Sigue Correa, se viene el 7 de Vélez, va Correa, no lo pueden parar en carro hacia adentro Viene Correa, lo trabaron justo, Correa dominó, cambió a la derecha La pelota en retroceso, el que domina es de Sábato, se viene de Sábato, cambió a la izquierda para que vaya Prato Dentro del área, Prato, gol de Vélez Gol de Vélez señores, dos minutos de juego De este segundo tiempo, pelotazo largo de Sábato Prato dominó dentro del área con el botín derecho y definió ante la salida del Ruso Rodríguez Dos minutos, diez segundos, pierde Independiente de la Avellaneda por el gol de Lucas Prato Bueno, después del remate, después del remate de gol, hacemos el comentario Ahí estamos, Vélezita ¿Digo algo? Prato solo, muchachos, a ver si me ayudan Solo ¿Le gana la espalda a Cuesta? Cuesta estaba cara a cara, ¿qué pasó? No, a Figal queda habilitando al jugador Habían salido en la defensa, pero queda habilitado Veo la repetición en estos momentos Perdón, Figal, Figal No le eché la culpa a Cuesta, sino le hago la responsabilidad Que pierde la marca Se equivocó, se equivocó Independiente Líbero y Stopper, es embromado, línea de tres Quedó enganchado, habilitado Bueno, lo sufrimos Viene Méndez, tira, cerrar, Lucero La pelota que viene con Lucero Cayó Lucero ¿Dónde trabaja la pelota? No pasó nada Guerra Cabral, va para Prato, jugó con Caraglio Caraglio, uy, de media vuelta se la tiró para Prato Se la tiró para Prato, sector izquierdo de Bantacar Y va Prato, y va Prato, cara a cara con el arquero Prato, Prato, dentro del área Prato tiró, gol de Vélez Gol de Vélez, 27 minutos y medio Salió rápido el conjunto de línea De la punta izquierda con Papa Quetearon para Prato, dejó pasar Caraglio, una media vuelta sensacional Prato cara a cara con el ruso Definió despacito el parante izquierdo Y Vélez en 27.40 Le gana 2 a 0 Independiente por Prato Doblete del atacante del Fortín Ya lo están insultando a... Ya está, 4 colgados como un mono Y va mucha gente, eh Insultando a... A Almirón, eh Uy, uy, uy Bueno Qué increíble Qué increíble Una pelota que pierde Lucero Aparentemente no hubo falta Prato solo Otra vez de vuelta Qué fácil Qué fácil se le hizo a Vélez Ah, es increíble Qué mal Mirá, vos sabés una cosa Almirón ni sale del banco Ya requete insultado Que no... La verdad Que no corresponde Muy insultado Este muchacho No sé si está bien Está mal Hace muy poquito que toma La responsabilidad El centro, oh, señores El gol de Vélez Gol de Vélez, señoras y señores El tiro de esquina a la izquierda Me van a ayudar, muchachos En aquel sector Rolón, Kevin Rolón entonces pone el tercero 35 minutos Golea Vélez en Avellaneda Tiro de esquina a la izquierda Rolón la metió Cuando va a entrar Penco Vélez mete el tercero 35 El segundo tiempo Rolón pone el 3 a 0 A favor de Vélez Pasante independiente Qué fácil que se le hizo, eh Qué fácil, qué mal Sin garra, sin corazón Tan bien que había comenzado Este muchacho La Copa Argentina Ante Rafaela Qué lío, qué lío Algunos dicen indisciplina Otros dicen Que no corrió Que... Bueno, todo lo que se comentó Qué mal le hizo Al equipo Qué mal Le hizo al equipo Este... Todas estas críticas Algunas Puedo decir Constructivas Ya le digo Muchachos Hoy no hay conferencia De prensa, eh Ni sueñen Que este muchacho Puede dialogar Con ustedes Primero Que no sé Si es con razón O sin razón Quién es el dueño De la verdad En un fútbol En la República Argentina Que somos todos Opinólogos Más allá De un carnet De periodistas No esperen Una conferencia De prensa Tiene Rolón Escapó Rolón Señores Rolón Mano a mano Rolón Tiró No te lo puedo creer Hay gol de Vélez Señores 4 a 0 En 39 minutos 4 para Para Vélez Arfiel 0 para Independiente Siki me llamó Yo te llamaba Kevin Te comento Que hay algunos incidentes En la tribula Que está a tu derecha Hubo unos golpes de puños Parece que ya se calmó Es verdad lo que decís Señores Gana Vélez 4 a 0 Gol de Rolón Pierde Independiente En casa 4 a 0 Señores 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 No quiero pensar No quiero pensar Bajo ningún punto de vista Que esto sea un tirón de oreja Para Jorge Almirón No quiero pensar Que esto diga La verdad No encuentro una explicación No encuentro una explicación Porque el segundo tiempo de Independiente No existió No estuvo en el campo de juego Si le quiero buscar una explicación No tuvo un patrón de juego Rianio Y Lucero No tocaron una pelota No hubo movilidad Un juego cantino en el segundo tiempo No Las asistencias A los contrarios Que cosa extraña ha pasado No se equivoque Eduardo ¿Eh?